Levantate positivo y vive la mañana Buenos días a todos Agradezco mucho al Padre Manuel Que me invitó a este programa Vive la mañana El mensaje para hoy Nosotros Para ser hoy Hoy en este día Auténticos discípulos del Señor Jesús Tenemos Tengo que tener Dos actitudes profundas La primera Tengo que ser En este día Honesto Justo Y recto Si soy honesto Puedo invitar a los demás A ser honestos Si soy justo Puedo invitar a los demás A ser justos Si soy recto Puedo invitar a los demás A ser rectos La cosa Hoy Tengo que ser Tengo que vivir Honesto Justo Y recto Hay una segunda cosa Tengo que comprender Que en esta vida Tengo una misión ¿Cuándo? ¿Cuándo realizo esta misión? Hoy Aquí Aquí Que vivo ¿Dónde realizo esta misión? En el lugar Donde vivo ¿Cómo realizo esta misión? Comprendiendo La misión Que el Señor me entregó En esta vida Yo soy el anuncio apostólico Esta Es mi misión ¿Qué eres tú? Esta Es tu misión Entonces Un feliz día Feliz día Que podamos vivir bien Hoy Rectos Justos Honestos Y comprendiendo Y actuando La misión Que el Señor Jesús Me entregó Buen día a todos Que Dios Les bendiga El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Amén